Hora de ley. Ya sacó la pelota defensor por Rossi. Ay, qué mal que tocó Mayo. Quedó en Suárez, dio para Fagundes, este para Cándido. Viene, toca al medio. ¡Está! De Nacional Treza. Treza. La embarró en la salida defensor Sporting por Facundo Mayo. Un regalito que desemboca en Cándido. Corre por la izquierda, centro-bajo. Y en el poste, derecho allí, atacaba la pelota Treza. Porque fue él a buscar la pelota, empujándola y decretando a Nacional. El tanto, apertura, 34 minutos. Treza, autor del tanto, Nacional 1. Defensor Sporting 0. La embarró Mayo en la Provencia Nacional que convierte para Alfonso Treza. Era un partido apretado, cerrado, sin margen de error. Salió mal defensor Sporting en ese afán de salir jugando. Y se la robaron del buche. Se la llevó Cándido, el mejor jugador de la cancha. Y le metió el gol servido en bandeja Treza, que atacó la pelota para abrir el marcador. En los partidos cerrados, el error está allí, a pedir de boca. Presionó Nacional, se equivocó defensor. Dominaba defensor. El gol lo hizo Nacional. Gana el tricolor, 1 a 0. Que es man, es que es man. Y a Moura. Vito Cunha y comienza el segundo tiempo del partido. Moviendo Nacional la pelota. Fue para Felipe Carballo. Va de Carballo para Matías Laborda. Laborda por zona derecha. Se la quedó el Puma Rodríguez. Levanta otro centro. Corta Facundo Mayo. Complementa la acción Ocampo. Volvió a dominar Nacional por el Puma Rodríguez. Perdió. Robó Elisari. Elisari confirma el toque corto. Fue para Ocampo. Marcado por tres hombres. Sortea las tres vallas. Ubicó para el círculo central. Solo corre a buscar la de los Santos. Marca y quita Nacional por Camilo Cándido. Va de Cándido para Jonathan Rodríguez. Se abre desde el medio sobre la punta derecha. Marcó y quitó defensor. Tomó freitas, freitas para Elisari. Elisari con Ocampo. Giró. Lo sigue marcando el Puma Rodríguez. Busca toque Ocampo. De Ocampo fue para Elisari. Este atrás para el joven Alan Maturro. Mitad del campo de juego. De Maturro fue el toque bajo en dirección de Facundo Mayo. Al avance defensor Sporting. De Mayo para Santana. De Santana para de los Santos. Ubicó el toque con Abaldo. Jugó para Santana. Toca al medio para Elisari. Bien está Elisari. ¡Bien! 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 El defensor. Gran, pero gran jugada. Desde la punta derecha entre Santana y Abaldo se juntaron. Allí pasaron la pelota de Santana. Dejó continuar la trayectoria de pelota. El marcador Abaldo tomó. El futbolista Elisari entró al área. Se entomó su tiempo mirando al golquín para Roger. Y define sutilmente el shot corto bajo. Sobre el ángulo inferior derecho el arquero Roger decretando al defensor Sporting. Al minuto del segundo tiempo con un golazo de Elisari. El empate. Defensor logra igualar. Uno a uno frente a Nacional. Elisari. Autor de un gol muy bonito aquí en el parque central. ¡Qué golazo! Una combinación por derecha espectacular. La dejaron pasar y quedaron pagando los zagueros de Nacional. Y Elisari entró y parecía que no definía más. El tiempo no pasaba. Roger no se jugaba. Elisari tampoco. Hasta que el argentino eligió a dónde. Y la puso en el rinconcito del palo derecho. Y sorprende en el arranque del segundo tiempo. Gran pase de Santana por derecha. Rocky Balboa la deja pasar y Elisari al mejor estilo de un nueve. Se tomó el tiempo necesario. Dejó sin asunto a Roger. Empata la viola. Uno a uno. ¡Qué es man es! ¡Qué es man!